La Superintendencia de Precios Justos aplicó una sanción a Macro la Yaguara tras detectar el incumplimiento del artículo 49, numeral 9 de la Ley Orgánica de Precios Justos, donde se tipifica que todos los venezolanos deben tener acceso al disfrute de los bienes y servicios de forma continua, regular, eficaz, eficiente e ininterrumpida. Bueno, quiero expresar al país que dentro del operativo que venimos realizando, Eficiencia Matacola, nos encontramos hoy acá en el Macro la Yaguara, en el cual hemos notado varias irregularidades. Hemos hecho una inspección general desde temprano en la mañana, dentro del plan que hoy tenemos en todo el país que estamos chequeando 65 supermercados e hipermercados a nivel nacional. Como ustedes recordarán, el sábado pasado estuvimos haciéndolo en 76 supermercados, en los cuales obtuvimos un 42% de los supermercados sancionados con multas por tener más de la mitad de las cajas cerradas y la gente haciendo cola. Además también en la posibilidad de chequear la lucha contra el contrabando, porque estamos chequeando también la posibilidad de que no esté saliendo producto antes de llegar al anaquel, ni tampoco la posibilidad de que tengamos el sistema del bachaqueo y de compras permanentes. Todo se ha chequeado. Ahora, ¿qué logramos detectar? Y le informamos hoy al país de manera importante y reflexiva. Lo primero que hemos detectado, de 24 cajas, solo 9 están abiertas. Es decir, aproximadamente el 30%. ¿Quién puede creer? Compatriotas, amigos, todos tenemos madres, hijos y vamos al supermercado. Que tú tengas que hacer una cola de 5 horas y de 24 cajas solo tienes 9 cajas abiertas. Eso viola el artículo 49, numeral 9, de la ley de precios justos. El operativo Eficiencia Matacola se inició en los propios establecimientos de la Red Pública de Abastecimiento de Alimentos el pasado fin de semana porque la ley entra por casa. Tengo varios días viniendo para acá, viendo a ver si consigo una leche. Hoy logré venir a las 5. Estoy aquí en la cola de las 5 de la mañana y a esta hora es que voy a lograr agarrar un número para poder llegar a la compra. Deberían de urgencia mejorar la atención al público y de paso los productos que llaman regulados. Yo tengo un sobrino en mi casa, tengo una nieta y no tienen ahorita ni una gota de leche por esto porque en todos lados cuando ya yo voy a llegar se acaba la leche. El presidente Nicolás Maduro ha denunciado la guerra económica que adelanta la derecha criolla y los patrocinantes extranjeros contra el pueblo venezolano al intentar, por la vía del desabastecimiento programado y el incremento permanente de precios, la desestabilización. Operativo Eficiencia Matacola de la Superintendencia de Precios Justos comprometidos con el bienestar del pueblo.